Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 9247-2024. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Buenos días con todos. Martes 17 de septiembre de 2024, audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal Mariela Nereidas y Fuentes Guamán, integrada por los vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jefferson Augusto Bocanegra Díaz. Expediente número 9247-2024-TC. Recurso de apelación interpuesto por el consorcio Andes, conformado por las empresas JID, Leader Company, SRL y Simvexab. En el marco de la adjudicación simplificada número 11-2024-MD-PL-CS, efectuada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, para la contratación de la ejecución de la obra, mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en Canal Tramo, Lucma, Ayacta, de las localidades de Guaracayoc y Yoyacta, Distrito de Pueblo Libre, en la provincia de Huaylas, del departamento de Ancash. Se persona en representación del impugnante consorcio Andes, para efectuar informe de hechos, el señor Janier Cabrera Anjai Poma, identificado con DNI número 416-11839. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido notificada el 6 de septiembre de 2024, mediante publicación en el tomar razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet, y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica, únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del tribunal. Gracias. Gracias también. Vamos a conceder el uso de la palabra al señor Cabrera Anjai Poma, para que realice el informe por parte del consorcio impugnante. Puede usted empezar, señor Cabrera, tiene usted 10 minutos. Muy amable señora presidenta, señores miembros del colegiado, en esta ocasión voy a exponer los argumentos de defensa de nuestro recurso de apelación. Voy a compartir la pantalla para poder proyectar las PPTs. Por favor, si me autorizan. Gracias. Bien, mi representada, Consorcio Andes, integrado por JD Leader Company, SRL y Simbexac, interponemos el recurso de apelación contra la declaratoria de desierto y descalificación de nuestra oferta en el marco de la adjudicación simplificada 11-2024-mdpl-cs-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, Huaylas. Como antecedentes, precisamos que con fecha 5 de julio del 2024, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, Huaylas, convoca el procedimiento de selección para la ejecución de la obra, mejoramiento de servicio, provisión de agua para el riego en canal Tramolucma a Yacta, de las localidades de Huaracayoc y Yacta, Distrito de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, departamento de Ancash, por un valor referencial de 875.538.31. Bien, con fecha 14 de agosto, los miembros del comité de selección declaran desierto el procedimiento de selección y pues descalifican nuestra oferta bajo el siguiente argumento, dice, ¿no? Del acte extraído que está registrado en el SEAC. Como se puede observar, el consorciado que aporta la experiencia es CIMBEXAC, RUC número 2057-1395-364, el cual sustenta tales experiencias con otra denominación o razón social, CIA, inversiones Chávez-SAC, y solo se limita a citar, bueno, en este caso, la opinión 173 del guión 2019 slash DTN y señala el comité de selección que dicho postorno presentó el anexo 9, declaración jurada del numeral 49.4 del artículo 49 del reglamento que exige las bases integradas para los casos de modificación de la denominación o razón social. ¿Cómo se demuestra? Es el argumento utilizado por el comité de selección, el lado derecho, tal cual se ha leído, citan la opinión 173-2019. Ese es el único argumento, señores del colegiado, que utiliza el comité de selección para descalificar nuestra oferta. Bien, como pretensiones planteamos que se revoque la declaratoria de desierto, consecuentemente se tenga por calificada la oferta de mi representada consorción, y se otorgue la buena pro a favor de mi representada consorción. Como argumentos de defensa de nuestro recurso de apelación, señalamos lo siguiente, ¿no? Respecto al argumento de descalificación, el comité de selección refiere a una modificación de la razón social del postor para acreditar el requisito de calificación y experiencia del postor en la especialidad. Al respecto, debemos precisar, ojo, que las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras aprobada por la directiva 1-2019-OC-CD, no ha previsto que el postor tenga que sustentar con algún documento dicha modificación. Ojo, ¿por qué? Ya que solo se ha previsto dos supuestos diferentes referidos a titular de la experiencia no es el postor y el postor acredita experiencia de otra persona jurídica. Supuesto que no se aplica en nuestro caso, como se detalla de las propias bases estándar de la OCE, se ha resaltado en azul y dice, ¿no? Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar dicha experiencia corresponde a la matriz, caso que el postor sea sucursal o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria que corresponde. Ese es un supuesto, también lo hemos mencionado. Segundo supuesto, si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica, como consecuencia de una reorganización societaria debe presentar adicionalmente el anexo 9, caso que no suceda. Así mismo, señores del colegiado, las bases integradas de este procedimiento de selección respecto a este argumento de descalificación referido a la modificación de la razón social de uno de nuestros consorciados, para acreditar la experiencia del postor, recoge las mismas consideraciones de las bases de estándares, es decir, solamente dos supuestos, ¿no? Si el titular de la experiencia no es el postor, caso que no corresponda. Y el otro supuesto, si el postor acredita la experiencia de otra persona jurídica, debe adjuntar el anexo, caso que tampoco sucede. Sin embargo, señores del colegiado, dentro de nuestra oferta, el consorcio Andes, de manera diligente, a folio 110 y 111 de nuestra oferta, hemos presentado, pues, una nota aclaratoria de la modificación de la razón social, decía inversiones Chávez-SAC a Simbex-SAC, donde incluso, dentro de nuestra oferta, hemos adjuntado copia, ¿no?, de la fecha actual del asiento realizado antes de sonar, como se puede apreciar en la PPT, ¿no?, para que el comité de selección lo tenga en cuenta al momento de calificar, ¿no?, siendo claro que ahí solamente se está haciendo la modificación de la razón social. Bien, en ese sentido, mi representada, a efectos de demostrar esa variación y acreditar su experiencia en el marco del citado procedimiento, presentó la documentación antecitada, ¿no?, que se trata de la misma persona jurídica, solamente con cambio de denominación o razón social, ¿no?, incluso cumpliendo lo previsto en la opinión 173-2019-DTN, la cual es citada por el propio comité de selección para descalificar equivocadamente nuestra oferta. Por lo expuesto, se concluye que mi representada consorcio Andes, respecto al cambio de denominación o razón social, decía inversiones Chávez-SAC a Simbex-SAC y efectos de demostrar tal variación, presentó los documentos de sustento a folios 110 y 111 de nuestra oferta, ¿no?, lo cual está a la vista del colegiado. Ahora, respecto a este cuestionamiento de que no hemos presentado el anexo 9, declaración jurada del numeral 49.4 del artículo 49 del reglamento, respecto a la supuesta no presentación de este anexo 9, señores del colegiado, por parte de mi representada, ¿no?, si bien es cierto que exige las bases integradas, ojo, para los casos de modificación de razón social, ¿no?, precisamos que esta declaración se presenta solo en los supuestos de reorganización societaria, precisando que el cambio de denominación o razón social no es considerado como una reorganización societaria como tal, como se detalla. Incluso estamos citando el mismo anexo 9 que está como anexo de las bases integradas de este procedimiento de selección y te indica claramente, ¿no?, este anexo 9 se presenta, ¿cuándo?, como consecuencia de una reorganización societaria. Y se cita el artículo 49 del reglamento. ¿Y qué dice el artículo 49 del reglamento? Dice, ¿no?, en caso de las personas jurídicas, ojo, que surjan como consecuencia de una reorganización societaria, no pueden acreditar la experiencia de las empresas sancionadas que absorben. Eso es lo que establece ese artículo 49 del reglamento y ese mérito, ese artículo que se, ¿no?, incluye este anexo 9 y no corresponde a nuestro caso en concreto. Toda vez que la ley general de sociedades, la ley 26887, ¿no?, ha previsto tres supuestos de reorganización societaria, como son la transformación, en su artículo 333 dice, las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en la ley del Perú. Artículo 344 nos habla de los conceptos y formas de fusión. Dice, por la fusión, dos o más sociedades se unen para formar una sola cumpliendo los requisitos previstos en la ley. Artículo 367 habla sobre el concepto y formas de la decisión. Y dice, por la decisión, una sociedad fracciona su patrimonio en dos o más bloques para transmitirlos íntegramente a otras sociedades o para conservar uno de ellos. Entonces, como se puede apreciar de la ley general de sociedades y la ley de contrataciones, se puede concluir, pues, ¿no?, señalando que no correspondería a mi representada consorcia Andes presentar el anexo 9 de declaración jurada del numeral 49.4 del artículo 49 del reglamento, toda vez que el cambio de la denominación o razón social, decía Inversiones Chávez-SAC a Simbex-SAC, no se configura en ningún supuesto de reorganización societaria, según el artículo 49 del reglamento, y los artículos 333, 334 y 335 de la ley general de sociedades. Definitivamente y sin perjuicio de lo señalado, pues, y en caso del tribunal, ¿no?, sustente de manera motivada que es necesario que mi representada presente ese anexo 9 de declaración jurada del numeral 49.4 del artículo 49 del reglamento correspondería a solicitar una subsanación, si es que correspondiera, conforme al artículo 60 del reglamento, y según el fundamento 27 de la resolución 747-2022-TC-S2. Bien, señores del colegiado, por lo expuesto y con mejor estudio de autos, sírvase declarar fundado nuestro recurso de apelación, debiendo revocar la declaratoria de desierto, toda vez que los argumentos de descalificación carecen de motivación y están fuera del marco legal y las bases, toda vez que mi representada consorcio Andes, respecto al cambio de denominación o razón social, decía Inversiones Chávez-SAC a Simbex-SAC, presentó los documentos del cambio a folio 110 y 111 de nuestra oferta, cumpliendo incluso con lo previsto en la opinión 133-2019, que cita el comité de selección. Además, no correspondería a mi representada presentar este anexo 9, toda vez que el cambio de denominación o razón social no se configura en ningún supuesto de reorganización societaria, según el artículo 49 del reglamento, y los artículos citados de la Ley General de Sociedades, consecuentemente deberá tener por calificada la oferta de mi representada consorcio Andes, por cumplir con todos los requisitos de calificación prevista en las bases integradas, debiendo en ese extremo el colegiado, ¿no?, de previa evaluación, otorgarnos la buena prueba a favor de mi representada consorcio Andes, por encontrarnos en primer lugar en orden de prelación y tener una mejor oferta. Muchas gracias, señores del colegiado, esos son nuestros argumentos. Gracias también a usted. Señores vocales, ¿van a realizar consultas en este caso? Buenos días a todos. En mi caso no, señora presidenta. Gracias, doctor. Tampoco tengo consultas, señora presidenta. Gracias, doctora. Bien, tampoco tengo preguntas que realizar, por lo que daríamos por concluida la presente audiencia pública. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias.